Vamos a hacer aquí el pequeño Santa En esta versión kawaii, ya está bien Hojas de reuso Nada por aquí y nada por allá Va Saben, todo lo que tengan en casita lo pueden ocupar Para hacer grandes figuras de arte Grandes dibujos Vamos a hacer este pequeño así Eso, muy bien Y pues por acá Viene Eso Perfecto, amigos Perfecto Muy bien Enseguida en la nariz Va Puedo hacerlo un poquito más grande así Más amplia Más amplia Aquí hacemos El destello Y después Eso solamente le damos tonalidad Y listo Va Sale y vale Ahora Uno por acá Y uno por acá Ya que estamos así Vamos a darle por acá Sale Entonces ahora ya Hacemos las barbas Pueden ser los ojos de diferente forma Voy a hacerlos de una manera Más Casi pegadas Muy bien Muy bien Muy bien ¡Gracias! 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 Por acá muy bien amigos un Santa Claus muy loquillo por Dios ya sumo otra versión de Santa Claus más parece un payaso un Santa Claus pero así lo menos morro bien vamos por otro más